Hola amigos, los saluda Rebeca Manriquez y quiero hacerles una invitación muy cordial para que me acompañen el próximo domingo 9 de junio a las 2 de la tarde tiempo de México a mi próxima TweetCam, me encantará tenerlos presentes en ella y podamos conversar un buen rato, los quiero, los espero, no me fallen